¿Cómo casarte con un árabe? Número uno, si el árabe de Facebook. Bueno, cabe aclarar que todo eso es broma, lo entiendo, yo lo entiendo, pero yo les quiero compartir una anécdota de la vida real. Pues resulta que yo, pues, he vivido en Londres por ocho años y esto aquí está lleno, lleno. Se los pongo así, mis dos mejores amigas aquí en Londres son musulmanes. Pero bueno, al grano. Y bueno, y vengo a contarles esto porque yo he sido doña, doña estúpida, doña ilusione, doña perdedera de tiempo. Y sí, y sí, digo que lo fui porque yo ya, yo ya aprendí mi lección y quiero compartirla aquí contigo para que no pierdas el tiempo como yo lo hice. Resulta que yo conocí a un árabe por una aplicación, ¿cierto? No había muchas expectativas, simplemente salimos, creo que unas siete veces. Y pues nada, yo estaba ilusionada, ¿sabes? O sea, no estaba buscando matrimonio porque apenas tenía 21 años. Y pues nada, tampoco pienso casarme por conveniencia financiera, no es una de mis prioridades. Pero, ¿saben? Sí, sí hubo interés. O sea, sí había interés porque pues esta persona era mayor. Y pues yo simplemente pues tenía la ilusión de que, ay, me gustaría conocer por allá afuera. O pues ese sentimiento de qué bonito que alguien te proteja, ¿no? O sea, no quiero pensar que estoy sola, pero a lo que veo es que fue muy ingenua. Obviamente fue un desgaste emocional porque esta persona pues tiene una personalidad difícil. No generalizando diciendo que todo, o sea, tiene personalidad difícil, pero ese sí. Entonces ese me hizo perder muchísima salud mental que no sacrificen en su salud mental por nada. Mucho tiempo pues porque eso no llevó a nada. Yo realmente mi vida no cambió para nada. Simplemente pues perdí mi tiempo con una persona que no me aportó nada. Y bueno, aparte de haber sido un desgaste emocional y de tiempo, pues nada, fue eso. Fue eso porque vine con mi mente equivocada. Vine con la mente de, ah, pues de aquí voy a salir una buena experiencia. Voy a poder viajar porque pues esta persona me prometía, ah, sí, conozcámonos. Y ya que nos conozcamos, pues te puedo sacar, podemos ir a tales partes. Y yo, wow, yo quiero conocer el mundo. Conclusión, no sean ilusas. No dejen que les hagan perder el tiempo y ya está. Ya está. Si el árabe les habla por WhatsApp o por Facebook, bloquelo. Bloquelo, no pierdan su tiempo, mi amigas. No, no lo hagan. Ya.